La Combinación Peroneta 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 Más, tío. Lo nuevo de lo nuevo para ustedes. Solamente con la dirección Romero. Y no hubo un cierto que te debo sentir jamás. Que nunca voy a olvidar. Y hoy viví un par de segundos. Afanzando a mi compromiso. Y no me pongo a llamarlo a. Y no me pongo a llamarlo a. Sobre todo porque ahora veo. Que estuviste mi mayor anel. Y no me pongo a vivir. Y no me pongo a llamarlo a.